Si estás viendo este vídeo, haces muy bien porque quizás no te habías enterado de que ya se puede jugar online gratis sin la suscripción al maldito PlayStation Plus durante estos días, sábado y domingo. Así que, ¡corre! ¡Vete enciendo la consola! Como ya saben, desde que salieron las consolas de nueva generación, PlayStation 4, PlayStation 5, sigue la suscripción de PlayStation Plus obligatoria para jugar online y pues por eso Sony de vez en cuando hace estos fines de semana gratis para que puedan jugar online a tus juegos favoritos. Yo en especial voy a jugar al Battlefield 1 porque hace mucho que no lo juego, me parece un grandísimo online ya que tiene 64 jugadores online activos en todo el campo de batalla. Así que por si no lo sabías, ya puedes entrar, ya no importa donde estés, si vives en Latinoamérica ya también, ahora mismo allí ya está activado el online y acaba pues el domingo 23 de mayo a las 11 y 59. de la noche y pues si quieres seguir jugando después de esa hora, a lo mejor Sony te sigue dejando porque hay gente que cuando pasa esto de los fines de semana gratis se queda jugando todavía cuando ya terminó el periodo y se le queda buggeado y puedes ir jugando online pues a lo mejor unos días más, a lo mejor una semana o quizás incluso un mes sin ni siquiera comprar la prueba de un mes que vale como unos 9 euros. 9 dólares y pues por probar no pierdes nada. Así que muchacho aprovecha esta oportunidad porque no se sabe cuándo volverá otro fin de semana gratuito. Encima que no hay ningún método para conseguir el plus gratis como hacíamos antes con los métodos que teníamos de Canadá o en los sectores de Indonesia. Pues ya ahora todo es más complicado así que pues aprovecha estos únicos dos días que Sony nos regala estas migajas del Days of Play y pues bueno ya sabes hasta mañana domingo a las 11 y 59 de la noche tienes para jugar online con tus amiguetes. ¡Suscríbete al canal!